El virus mayaro se aísla por primera vez en 1954 en Trinidad y Tobago, en una región de este lugar del Caribe de donde toma su nombre. La fiebre mayaro no es una enfermedad nueva pero mantiene vigilante al sistema de salud salvadoreño, tras ser detectado un nuevo caso en Haití, isla cercana a Centroamérica. En estos países existen estos casos como en forma cíclica, que aparecen y desaparecen, pero el de Haití es el último caso que se registra que comparten ellos muchas zonas selváticas, donde el virus fácilmente, el vector puede irse reproduciendo. De acuerdo con el coordinador de Estrategia de Gestión Integrada del Ministerio de Salud, la mayaro es transmitida por el zancudo Aedes aegypti y pertenece a la misma familia que el dengue, zika y chikungunya. Sin embargo, se diferencia por la ausencia de rash e inflamación y dolor articular más intensos. La sintomatología primordial es proceso febril, dolor de cabeza, debilidad general y dolor articular. Por ahora, el Ministerio de Salud no cuenta con reactivos para diagnosticar la enfermedad ni ha emitido una alerta ante un posible brote. En la Estrategia de Gestión Integrada y específicamente en el componente de investigaciones operativas, también nosotros ya estamos realizando este tipo de recopilación de información para ubicar en qué consiste específicamente la enfermedad y cuáles son los riesgos potenciales que podríamos tener. Se descarta que esta fiebre genere complicaciones como microcefalia o giliambarré como en el caso del zika. Al igual que para las otras enfermedades transmitidas por el zancudo, no existe medicamento específico para tratarla. Para El Noticiero, Adriana González.